hola amigos hoy ahora en esta ocasión vamos a aprender cosas del estornino hay dos especies de estornino hay tres pero en españa hay dos está el estornino negro que es este y el estornino pinto aunque también está el estornino rosado en algunos países europeos europeos yo creo que vi uno en todo el bando de estorninos pintos el estornino negro que es este lo tenemos aquí y quería aquí todo el año vale el estornino negro pero el estornino pinto no cría en la península ibérica pero viene de europa a pasar aquí los inviernos y durante todo el año se juntan durante todo el invierno perdón se juntan tanto el pinto con el negro y se juntan en los bandos por eso cuando vemos esos bandos que se mueven así de estorninos son van juntos el negro con el pinto y únicamente en invierno porque en verano se emparejan y va cada pareja por su lado haciendo nidos en los huecos de los árboles en las paredes de las parideras debajo de las tejas en cualquier sitio donde se pueden meter entonces para aclarar estornino negro todo el año cría en la península estornino pinto cría fuera en europa pero pasa aquí el invierno junto con los negros todos el bando junto y entonces eso es lo que quería decir vale es un pájaro excepcional limpia muchísimo aunque se come alguna oliva o más de una oliva que la gente pone espantapájaros pone altavoces con voces de rapaces para que al oír la voz de la rapaz salen pitando y respetan un poco más más las cosechas pero la verdad es que hacen una limpiada de insectos esto es una insecticida natural que más vale que que parece ser que La población no ha disminuido tanto como en otras especies pero porque son muy se adaptan mucho a comer casi cualquier cosa no son insectos sino también frugívoros bayas de cualquier tipo entonces por eso hasta aguantando la población Debo decir que los expertos El mayor miedo que tienen es que si briden que se pongan a criar y se conformen parejas de pinto con negro entonces no sabrían qué podría pasar si desaparecer o hacer una explosión demográfica pero vamos a ver expertos si llevan los estorninos más años que el ser humano que lleva prácticamente millones de años funcionando en el planeta y aún se han hibridado y funcionando con los mismos hábitos que tienen ahora que llegan en invierno y se juntan las dos especies y llega el verano y se separan y los bandos se ponen en pareja llevan haciendo lo mismo millones de años qué miedo tenéis de que se hibriden el pinto con el negro ahora o que precisamente que existís vosotros y tenemos miedo de que se hibriden y salga una nueva especie que hablemos a ver qué pasa con ella la hambre tira hambre tira ahora va tú no lo no te preocupes que no lo conoceréis que puede ser que se ocasionalmente de una forma rarísima como no cojan un macho y una hembra en una jaula como hacen los investistas y lo hagan Pero creo que formen una Que sois expertos vamos a ver unas imágenes y habrá mucho ruido de fondo porque Muchas cosas están grabadas en la ciudad y no sé cómo se oirá pero intentar explicar algo este que hay aquí este que hay aquí está comiendo en el césped y un parque de la ciudad como ya veréis que como las abuillas no para de picar cosas pues que pueden romper las raíces del césped y tal ya qué bonito es es bonito el pájaro de cuidado en las plumas ya veis que las tiene y tusas no es como otros pájaros que tienen las plumas más anchas y ya veréis ahora cuando esté cantando mirad mira qué plumas tiene esto a que conocéis ese sonido ese sonido es el del estornino ese silbido y sus plumas los tienen un tusas largas no no son anchas solamente para tapar sino bueno habéis oído el sonido no esto los bandos que forman y casi siempre son no siempre mira estos más gordos estos 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 especímenes que hay aquí más grandes son que en esta paridera sobre todo en esta paridera esto es el el desierto de los monegros se juntan a esto es una una paridera de vacas o sea viven vacas y entonces como están muy sueltas pues va a tienen mucha comida y mucho acceso y estos más grandes son chobas piquirrojas que luego igual vemos alguna son preciosas la choba piquirroja es un córbido pero maravilloso totalmente negro con el pico rojo rubí y las patas también rojo rubí y estos bandos de estorninos que suele haber por aquí generalmente se mueven que luego lo veremos porque acude una rapaz y la ven y salen el bando para que al estar compactados y el número la rapaz no se atreve como no se quede uno aislado entonces cada vez que veáis un bando observar sobre todo si hay rapaz no es este el caso porque aquí igual se más se movieron porque paramos nosotros con el coche para hacerlos chobas piquirrojas y estorninos que esto sí que como era invierno sí que estarían juntos los negros con los pintos y y fijaos fijaos como fuimos al otro lado cuando vimos que paraban todos fuimos al otro lado a verlos y mira 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 y aquí aquí tenéis una choba piquirroja y aquí tenéis otra mirad veis aquí tenéis la choba piquirroja que os he dicho antes que es un negro irisado azabache brillante limpísimo la choba piquirroja ya la veremos en otra ocasión y aquí como veis veis estos son estorninos pintos veis las pintas que tiene aquí en los laterales mira estos han venido todos de europa a pasar al aquí a la península ibérica y entre ellos este algunos aquí es muy difícil verlos que esta toma es muy mala que desde el coche muy escondidos porque porque si te ven salen volando entonces para hacer esta toma ya fue un logro pero fijaos casi todos son jóvenes porque ya veis que tienen los picos que no los tienen amarillos pero son pintos mira la choba piquirroja mira ves aquí hay otra mira ahí ves aquí tenéis una y aquí tenéis la otra que eran los que veíamos volar miran los pintos como se les nota el joel estornino pinto es precioso ya tú los haces aislados y es impresionante algún día lo veremos cuando yo vaya encontrando las tomas que eso las aislaré para el que veáis que pájaro más excepcional cuidado los que hay miran 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 jajaja aquí arriba hay una choba y todos cantando mira cómo cantar qué maravilla y las chobas esas que hacen ya son las chobas piquirroja mira y aquí es donde os decía que aquí están en un campo tranquilo en el campo aquí están las aspas de molino de los generadores eléctricos y ahora veremos que salen volando lo explico ahora no cosa sea que luego no pueda ir rompa algún sonido saldrán volando y luego intentaré para ir de la imagen porque es que por allá viene una rapaz y ven la rapaz y salen volando porque en el suelo sería más fácil que la atraparan a ti solo te fijan ti y hace la rapaz pan y lo pilla y no le importa el resto de los demás pero cuando vuelan que se cruzan se ve entremezclan se pone uno delante del otro la rapaz como entra ahí puede sufrir un accidente una rotura de ala con otro uno mal entonces ahora lo vamos a ver y cuando vuelan todos en bando es un mecanismo es de defensa a ver si puedo parar me han volado porque ahí está aquí la tenéis aparecido una rapaz casi siempre que veáis esas bolas de estorninos que van y vienen y tal es porque hay una rapaz que les está cascando también en los dormideros esos que a veces nos enseñan incluso por televisión también esos que van a llevar a estar atentos porque hay algo al con es peregrinos al cotanes y hay bichos que esmerizones que entran a por ellos y ellos por eso se apartan hay veces que se dividen porque ha entrado en la rapaz y en el bando que estaba compacto se divide y hace dibujos pero esos dibujos no son como nadie muy poca gente explica por qué los expertos Entonces no explica que es que todo eso no es por capricho de la naturaleza es por un mecanismo de defensa aquí tenéis esta rapaz que ha conseguido levantarlos y pero como es un cernícalo vulgar no le han visto mucho peligro pero claro el cernícalo vulgar tiene la configuración de rapaz falcón ida porque en realidad es un falcón ida como como el alcotán en el esmarejol en los halcones el neblí el bajar y el alfaneque el born y el tagarote el sacre el gerifalte el halcón de leonor entonces todos estos como tienen la misma constitución de Alas de guadaña con eso pues de momento se levantan a ver por si acaso y luego cuando ven que es un cernicalucho que no representa tanto peligro porque buscan los cernícalos buscan más insectos gordos como saltamontes gordos cucarachas gordas a avanzar pues y y ratones las tijas pues pájaros pequeñitos con los tordos casi no es que no se atreva es que es casi imposible coger un tordo para un cernícalo vulgar cuando ven que es un cernícalo se vuelven a echar no representa prácticamente ningún peligro y aquí esto quería enseñaros una cosa y es que en las ciudades que han puesto un tantos árboles desde los años 80 no han parado de poner árboles para humanizar las ciudades uno de los árboles más árboles que más se han puesto y más representativos son los litoneros los litoneros echan unas semillas que aquí las tenéis unas bolitas que se comen muchos pájaros y en invierno estas los bandos mezclados de estornino pinto con el estornino negro vienen muchísimo a la ciudad bajan todos a tropel en bando comen litones la gente está pasando por aquí debajo los tiene comiendo arriba en bando no uno ni dos que nos debe a nadie que se les podría escapar verdaderos bandos a ver si un día vemos una película de comiendo litones por ahí creo que la tengo y y no y se los pierden se los pierden cuando es un acontecimiento maravilloso lo veis está en la gente me estaba aquí medio lloviendo ese día hice muchas cosas dicen mir los zorzales colirrojos tizones comiendo gorriones cotorras comiendo litones pero veis aquí esto aquí están lejos que por eso me puse a grabar y dice ese es un verdad pero pasaba la cliente por aquí abajo estaban comiendo y tan tranquilos esto que aquí parece ser que es un nido probablemente de paloma también un día deberíamos repasar los nidos de los pájaros que hay en ciudad porque cuando se caen las hojas pues se quedan al descubierto todos los pájaros que han criado vale entonces también sería interesante que cuando sea invierno que parece que no hay nada podéis controlar merced a los nidos las especies que hay que ha habido es ha habido criando en tu ciudad en tu calle en tu barrio esto es todo sobre los estorninos y nos seguiremos viendo más adelante hasta luego muchísimas gracias por estar ahí me equivoco siempre de programa